En la FIA siempre estamos amantes a compartir lo que hacemos, a transferir esos conocimientos y las tecnologías que generamos en los diferentes eventos de capacitación. Hoy, Jeren y Yencio nos han acompañado en un curso denominado Aspectos Relevantes para la Producción de Chile Jalapeño. Vamos a compartir con ellos qué nos pueden decir sobre lo que fue esta capacitación para ustedes. Pues, ¿crees que empezó? Pues bueno, la verdad que fue una capacitación bien completa. Yo soy una persona que, por lo general, no sabía nada sobre el cultivo, cosecha, producción de chiles jalapeños. Y la verdad que la FIA fue bien, nos brindó información bien completa, bien estructurada. Es bastante extensa, sí, es difícil de retener todo, pero la verdad que en todo fue muy completo. Muy bien información que al final del día nos va a ayudar en todo y es la base de nuestro proyecto. No sé si quieres agregar algo. Bueno, casi todo lo dijiste vos, pero yo simplemente los motivo para que tomen capacitaciones como esta, porque nosotros dos personas que no sabíamos nada sobre lo que es el cultivo de chiles jalapeños, hoy en día tenemos la base para poder emprender y ser productores de chiles. Sí, quisiera agregar también que sin duda alguna, no me queda ninguna duda, que ha sido la capacitación con la cual he contado con el más apoyo de parte de la gente que nos está capacitando. Ha sido la organización, ¿qué puedo decir organización? La fundación. La institución ha sido la institución más amigable, más comprensiva y que nos ha brindado con el más apoyo de cualquier otra capacitación que he tenido. Así que los quiero felicitar mucho por eso, agradecer también, porque el servicio que nos han dado es inigualable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo por haber confiado en la FIA y aquí estamos siempre, como dijimos al inicio, a brindar ese conocimiento, a compartirlo y difundir todo lo que hacemos en nuestros centros experimentales y en los diferentes proyectos y también los servicios que ofrecemos. Como siempre, gracias a ustedes que nos siguen a través de esta plataforma y nos veremos en un próximo evento.